¡Espadito! ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando ti en otras cuentas? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estaría comprando pan en otras tiendas? Y no me asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gusta más Si tú no me quieres, si tú no me amas Déjemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Y si tú no me quieres, si tú no me amas Déjemos la barba clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi madre dice que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suéltalo! Sí, sí ¡Ey! Sí, sí ¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estarías comprando pan en otras tiendas? Y no me asunto lo que tú hagas por la calle Y no me asunto lo que tú hagas por la calle Y no me asunto lo que tú hagas por la calle Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi madre dice que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, 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 ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Y si tú no me quieres, si tú no me amas Te dejemos las bailas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi madre dice que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, 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 ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome sola si no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo que me haga y que me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que queda en el medio Cuando quieras, quieres Y cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo, contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' ti, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!